Me faltó confianza para adaptarme. Fue la más reciente y contundente confesión con la que Paolo Guerrero explicó la verdadera razón por la que no pudo brillar ni destacarse en Racing Club de Avellaneda, dejando de lado alguna discusión con Fernando Gago, como gran parte de los medios aseguraban. Durante una de las últimas ediciones del reconocido programa deportivo F90 que se transmite por la cadena internacional ESPN, el goleador histórico de la selección peruana fue uno de los invitados de lujo y junto al destacado panel argentino dio detalles de sus vivencias en la academia y dejó muy en claro que su salida intempestiva se debió más a una decisión personal a alguna trifulca con el comando técnico. En el fútbol brasileño hay más espacio y te marcan menos, acá te marcan y te vuelven a marcar. Un compañero me dijo que se había tenido que tirar al costado porque en el medio no la veía. Me faltó confianza para adaptarme. Señalo con cierto nivel de crítica personal El Depredador, dando un claro mensaje de que las cosas no le salieron como esperó. De esta manera es que quedan de lado supuestas peleas o discusiones con Gago por no darle minutos o algo por el estilo, ya que el propio Paolo fue claro en sentenciar que más pasó por un desarrollo de su juego en donde nunca supo encontrar nivel. Frente a este escenario en mención y que por cierto viene acaparando los medios internacionales más relevantes, es que Paolo Guerrero hizo una especie de mea culpa ante todo el continente, por no haber sido capaz de cumplir con las expectativas que se tenían en el momento que se oficializó su arribo a un club tan histórico y representativo del continente como Luis Racing de Avellaneda, en donde por cierto apenas duró un poco más de seis meses. De esta manera es que los panelistas del programa F90, tales como Oscar Ruggeri, Daniel Arcucci, Federico Bulos, Marcelo El Cholo Sotil y Morena Beltrán, quedaron casi que en shock por el tremendo desprendimiento de autocrítica de un jugador tan experimentado, que quizás en el papel no muestra dicha virtud tan a menudo, pero ya vimos que sí es muy consciente de sus rendimientos. Es más, casi que el nombre de Fernando Gago quedó de lado al momento de hablar de responsabilidades o culpables, por lo que de todas maneras podemos asegurar que la relación entre jugador y técnico jamás se rompió y se mantuvo hasta los últimos días, en donde el delantero estuvo presente en vestuarios. En cuanto al futuro que tendrá en el fútbol, Guerrero mencionó que no tiene nada seguro de clubes interesados en sus servicios, así que estos siguientes días serán súper claves para ponerse a punto y determinar en qué liga jugará en este 2023. Lo que sí es recontra concreto es que el famoso retiro profesional no se encuentra en su vocabulario y las ganas de seguir compitiendo en un buen nivel están intactas, sobre todo cuando tiene en mente ser parte de la selección peruana en el inicio del proceso clasificatorio bajo el mando de Juan Reynoso, quien obviamente lo quiere tener en cuenta como el gran capitán que siempre demostró ser. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que realmente Paolo Guerrero no se ha adaptado a Racing Club o sientes que lo dijo para no confesar alguna pelea con Gago? Te leemos en los comentarios y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha.